¿Qué pasa YouTube? No quita ningún Bluetooth Pero casi se vio más de gilipollas porque se vio por el micro No puedo hacer la presentación con esto porque si no el copyright me castiga el video ¿Por qué? Porque el YouTube es malo Bueno muchachos, ¿cómo están? Como ven estoy con el Pinky, acá estamos bajando al skatepark de la punta Está yendo el Pika también Y nada, espero que les guste Vamos a hacer un power up, nos van a cagar andando en bici Vamos a volver, Pinky tiene ruedas nuevas muchachos Yo también, no, no, no Ha 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 Bueno Bueno oh oh skilet shit día 2 nos apagaron las luces en el skate para la punta hoy estamos en faznia con el rubio ahí mi amigo el osela aquí está el team también por ahí allá vamos ah ah tomado voy que estoy haciendo mal? vamos a 3 cuidado Rubio mi vida funciono? bien, bien, bien ya esta, no lo voy a hacer otra vez que tal amigo? se acabo, vamos a otro lado wow tengo un Wallray que me sienta carretera secundaria por Tenerife cojete cojete shit ok pot pollo todo listo no y hasta que estén ¿Tirará el granje? Sí ¿Tirará el granje? ¿Qué hay? ¿Un santo? Ah, ¿un chozo? ¡Manso! ¡Uy, cangrejazo! ¡Dios! ¡Curado, un cangrejazo! ¡Curado, un cangrejazo! ¡Uy! Última parada, el Skaper de los Realejos ¡Uy, cangrejazo! ¡Uy! 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 ¡Uy!